Frente a la bahía Cienfueguera se ubica la casona de Toki, sede de un proyecto sociocultural patrocinado por Ana María Salas. Allí, los embates de Irma no fueron menos dañinos y las fuerzas de los vientos y las olas destrozaron varias plantaciones. La furia del mar, la furia del viento, la furia de la lluvia, era como un remolino con la lluvia, la lluvia no, aquella cosa terrible que te venía así, horizontal, golpeteando contra las paredes, los árboles enloquecidos, sacudidos así como si fueran de papel, dantesco. Pero la casona tiene experiencia en el enfrentamiento a estos fenómenos hidrometeorológicos y saben sus propietarios recomponer el paisaje a pesar de las afectaciones. Pero ¿sabes qué te enseña? Todo esto te enseña uno que con nosotros, con los cubanos, no puede nadie, porque la vida comienza cada día y la vida comienza construyendo. Lo que tienes que aprender. Adaptar nuevas estructuras a lo que la naturaleza nos deja en pie está entre las enseñanzas que deja esta casona para enfrentar próximas temporadas ciclónicas. Anabel Rojo, Notisur.